También está cálido el ambiente en los transportes, porque vaya retrasos esta mañana también en las líneas que afectan a toda la zona sur y como no también a la C5. Es que no nos libramos. Si fuera una incidencia puntual sería justificable, todo se estropea, todo se rompe, hay que arreglarlo. Pero es que son retrasos sistemáticos que perduran demasiado en el tiempo y que nosotros no de ahora, desde hace mucho tiempo, exigimos mayor inversión al Estado en Renfe. Está muy bien abaratar el precio del transporte, está fenomenal, pero también hay que mejorar el servicio y creo que empeora mucho si cada vez que uno tiene que ir a trabajar por la mañana tiene que soportar una incidencia de este tipo. Que a veces obliga a, para llegar bien al trabajo, madrugar mucho, demasiado, para poder estar a las 8 en tu centro de trabajo. Por lo tanto, lamentar la incidencia y exigir al Estado, al gobierno, que aumente la inversión en cercanías.